¿Qué es lo que hace acá? ¡Maldita mujer! ¡Fuego! 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 Miren, hago que la saquen, así. ¡Marica! Como si nos diera miedo. Y esta fue por mi cisterna, que no se merece que la hayan tratado tan mal. Tú eres lo único que echa a perder tan bonita hacienda. ¿Cómo te atreves a millarme así delante de todos? Ay, ¿cuál es lo que me vas a decir? ¡Ahorita mismo me lo vas a decir! ¡Azústame! ¡Amen! 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 ¿Cómo te atreves? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con toda mi vida? No voy a creerte nada, no creo que sea cierto. Eres un mentiroso, ya no te creo nada. ¡Nada! 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 ¡Déjame! ¡Cálmo, parte hipócrita! Solo nos salió a estar engañando a mi hermano y a mí. No, Cintia. ¡Cállate! 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 Tú me quitaste a Mariano, ahora yo te quito a tus hijos. Esto no te va a regresar a tus hijos, Ángela. ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Porque no está bien que estás con un hombre casado! ¿Qué hiciste? Doña Carlota me encontró en el cuarto con Maripaz. ¿Con Maripaz? ¿Haciendo qué con Maripaz? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¿Cómo con Maripaz? No estábamos haciendo nada. Estábamos en una situación comprometida, es todo. ¿Qué es eso de comprometida? A ver, es que te calles. ¡Suéltame! ¡Ten mucho cuidado antes de tocar a María Desamparada! ¿Qué te pasa? ¡Cállate! 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 ¡No te metas! ¡Hola! ¡Vete! ¡Vete de aquí si no quieres que te vaya peor! ¡Ahora sí, mi Candy! ¡Te la aplicaron y te pusieron en tu lugar! ¡Con permiso! ¡Mito! 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 ¡Mito!